El impresionante armamento que usaron las disidencias de las FARC para atentar contra la policía y los ciudadanos en el Valle y en el Cauca. Los analizamos con el coronel del ejército en retiro, Luis Alberto Villamarín. Artillería guerrillera como esta. El gobierno ha dicho que esta contraofensiva o reacción terrorista obedece a los golpes que están dándole a las organizaciones criminales, precisamente las autoridades. ¿Usted cree en esa versión? No, es una versión insuficiente. Usted pregunta por qué el ejército ha perdido lo que se llama en términos militares la iniciativa o el ímpetu operacional. La explicación es muy sencilla, porque no hay voluntad política clara. Porque a las tropas le están diciendo actúen, pero no actúen. Porque cada vez que los soldados entran a destruir el narcotráfico, que es el combustible principal de esta guerra, entonces las mismas comunidades alebrestadas por las FARC salen y rodean a los soldados, los secuestran y ni la justicia opera contra los que organizan el secuestro, ni el gobierno nacional ordena o autoriza la persecución en caliente contra las FARC. ¿Se está reviviendo la época cruel del narcoterrorismo? Bueno, es que las FARC han sido narcoterroristas toda la vida, ¿no? Narcotraficantes y terroristas. Este uso de camiones con rampas y con una especie de cohetes artesanales, ¿a usted qué le hace empezar de esta nueva arremetida terrorista? Pues mire, es que eso se llama en términos de ellos la artillería guerrillera, que es la elaboración artesanal de artefactos que inclusive el mono jojo lo llamaba en un lenguaje un poco escatológico, ramplas, son las rampas que ellos llaman, y eso es tecnología traída del viejón y de los morteros monagan del IRA de Inglaterra, el IRA del Reino Unido. Y eso es una fabricación imprecisa que ha causado muchos daños a la población, la metodología siguió y lo están utilizando de nuevo con una forma de presión, pero es volver a los hace 20 años. ¿Qué impacto y letalidad tiene un tipo de arsenal como ese? Pues muchísimo, porque son una especie de cilindro de 40 libras que introduce por dentro otro de 20, cargado con explosivos, con metralla, inclusive hasta con estiércol humano, para que cuando le produzca heridas a alguien, inmediatamente le cause gangrena. Eso lo utilizaron en los asaltos a todas las grandes poblaciones. ¿Eso cómo lo arman? Bueno, eso arman como una especie de cama que la atornillan, la apuntillan, la aseguran dentro de la carrocería del vehículo que la transporta, para que en el estampido no cambie de dirección ni se pierda. Y los tatucos tienen una distancia calculada, digamos, de 150 metros, de 200 metros, de acuerdo con la inclinación que tenga el cilindro. Y lo mismo, la cantidad de explosivo que le colocan a la carga iniciadora o impulsora, que se llama. Y la que lleva por dentro, pues aumenta la distancia o la disminuye. Pero pues todo eso sigue siendo artesanal, es muy sencillo de elaborar y sin ninguna tecnología, y se puede prestar inclusive para accidentes como les ha ocurrido, que se les explote allí. Siete de la noche, ocho minutos. Miren ustedes los tres municipios que han sido blanco de estos atentados terroristas de los últimos días. Hablamos de Jamundí en el Valle del Cauca, de Morales en el Cauca, y también de Suárez en el Cauca. Pero nuestros hermanios y aliados de Sin Carreta, aquí en el Canal 1, de Noticentro 1, CMI, William Parra, ha hecho un impresionante recorrido por toda esta zona que ha sido blanco de estos combates, que han causado precisamente la muerte de seis personas, incluidos dos niños, dos policías, dos civiles, y han dejado también varias personas heridas. En Mondomo, en Santander, de Quilichao, en el Cauca, está William Parra. Hola, William, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Y por qué está allí? Hola, Juan Diego, muy buenas noches. Pues hemos llegado aquí hasta el municipio de Mondomo. Esto es zona rural, perdón, esto es el corregimiento de Mondomo, zona rural del municipio de Santander, de Quilichao. Bueno, pues hasta hace pocos minutos había fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC encabezadas por Iván Mordisco. Aparentemente la columna móvil de Agoberto Ramos estaba hostigando a unas tropas del ejército. El resultado de estos combates es otro militar que ha perdido la vida, según ha confirmado ya el propio ejército. Esto se suma entonces a esta arremetida que están realizando las disidencias de las FARC para presionar al gobierno para intentar que nuevamente se retome el sexe bilateral del fuego que ya fue suspendido por el presidente Gustavo Petro precisamente en tres departamentos, en el Cauca, en el Valle del Cauca y en Nariño, Juan Diego. ¿En este momento hay combates, William, en la zona? Hace breves minutos terminaron, Juan Diego. Lo que nos informan es que es en la vereda las vueltas de este corregimiento aquí de Mondomo. Pues no alcanzamos a llegar porque pues estábamos en Morales. Apenas alcanzamos a llegar aquí hasta el parque principal de Mondomo y nos hemos enterado pues de estos combates y de la muerte de este soldado que estamos próximos a que el ejército nos dé el nombre de cómo se llama este militar que perdió la vida en estos enfrentamientos con la columna móvil de Agoberto Ramos. Sí. ¿Cuál es la situación de la población en este momento? Pues Juan Diego, le cuento lo siguiente. Ayer habíamos hecho un reporte para el Noticentro CMI justamente desde la estación de Morales pero hoy estuvimos en otro de los sitios que fue atacado una base militar en Suárez, Cauca. Allí la población civil quedó en medio de los enfrentamientos y afortunadamente la Guardia Cimarrona pudo entrar y sacar aproximadamente a 350 personas, mujeres, niños, ancianos que pues quedaron en medio de ese fragor de los combates entre las disidencias. Esta vez ya el frente Jaime Martínez y una base militar ubicada en el municipio de Suárez, Cauca. Como usted lo decía, Juan Diego, al comienzo ¿qué hicieron las disidencias? Las trataron de hacer cuatro ataques simultáneos el primero en Morales, el segundo en Suárez otro también en Dagua y otro en Jamundí es decir, dos en el Valle del Cauca y dos aquí en el departamento del Cauca y este que se presentó aquí en la zona rural en la vereda Las Vueltas de Mondomo en Santander de Quilichao, Juan Diego. Quisiera preguntarle cuál ha sido justamente esa experiencia suya como periodista movilizándose por esta zona ¿podría contarnos un poco la tensión que hay y describirnos cómo ha sido todo ese recorrido? Pues Juan Diego, donde más se ha sentido la presión y pues el temor de los pobladores justamente fue en Morales en Morales, Cauca, recordemos, era un municipio que constantemente había sufrido los ataques por parte de las antiguas FARC y hace más de 15 años pues allí no se escuchaba de situaciones como la que se vivió ayer con el ataque a la estación de policía y pues obviamente la población está denunciando más allá de la propia violencia una situación que ya tiene ribetes de dramáticos y es justamente el reclutamiento de menores hoy estuvimos hablando con un mayor integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca que nos contaba que están las disidencias de las FARC reclutando niños de 12, de 13, de 14 años y que han conocido información que se han instalado escuelas donde son llevados estos niños para enseñarle pues los fragores de la guerra y son los niños los que están sirviendo de carne de cañón para ocupar y para adelantar estos combates que se están cumpliendo en estas cuatro partes que las disidencias de las FARC en este momento han pues decidido atacar cinco lugares ya hoy con Mondomo aquí en Santander de Quilichao ¿Podría de pronto mostrarnos cuál es la situación en ese momento allí en el parque donde usted se encuentra? Sí, voy a pedirle aquí a mi camarógrafo William si él nos puede hacer un paneo aquí la situación aquí en Mondomo pues es una situación de tranquilidad como le decía al comienzo los combates son aproximadamente en una vereda que se llama Las Vueltas que queda a unos 40 minutos de aquí es más arriba en la montaña que fue donde perdió la vida del soldado acá podemos ver que la población se encuentra pues en total normalidad en total tranquilidad porque pues los combates son como digo Juan Diego a 40 minutos de aquí de este corregimiento que forma parte de Santander de Quilichao Entendemos bueno pues es William Parra de Noticentro 1 CMI nuestros hermanos aquí del Canal 1 pues reportando a esta hora en vivo desde esa zona de combate que ha dejado hasta el momento seis personas muertas bueno y siete con el militar que murió hace poco en estos nuevos combates muchas gracias William por este reporte seguimos conectados si hay algo nuevo por favor nos comunica y volvemos con usted gracias claro Juan Diego muchas gracias y buenas noches gracias